El próximo año 2025 se cumplen 500 años de una batalla que cambiaría el rumbo de Europa. Además, en esta batalla se popularizó el uso de la bandera con la Cruz de San Andrés como bandera de España. La ciudad italiana de Pavia sería la protagonista de la lucha por el control del continente de los dos grandes monarcas del momento. Carlos I de España y V emperador del Sacro Imperio Romano y Francisco I, rey de Francia. Ambos y sus tropas se batieron en un duelo en el que ganó el rey español y en el que el rey francés terminó, capturado como prisionero de guerra y traído hasta España. El rey de Francia estuvo en varios sitios encerrado. Entre ellos se cuenta que estuvo aquí, en el Castillo de la Mota de Medina del Campo, una cárcel de lujo para importantes personajes de la historia. Y qué mejor forma de recordar esta batalla tan importante para nuestra historia, que con la adquisición del calendario del año 2025, la postal y la pulsera de la Batalla de Pavia. 500 años ondeando con orgullo las aspas de Borgoña como bandera de la hispanidad. Consigue los tres productos ya en héroesdelahispanidad.es barra 2025. Tienes el enlace en la descripción. ¡Suscríbete al canal!